Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuándo subo vídeos y cuándo hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con las notas del parche 11.11. Siento que lo has traído seis días tarde, pero bueno, he estado bastante liado estos días con el tema de examen y eso, así que aquí estoy. Voy a seguir a mirar, lo voy a mirar más que nada porque lo iba a mirar igualmente, pero he dicho, ¿por qué coño no lo miro? Hago un vídeo y lo subo, y así lo miramos todos, porque seguro que más de uno le habrá dado pereza leerlo. Que a mí también me da un poco de pereza, no voy a mentir, pero bueno, al menos digo, es para el vídeo. Corrección de errores de Nautilus. Vale, tengo entendido que Nautilus ahora se puede jugar un poco jungla, está ahí ahí, en plan, veremos ahí cómo evoluciona. Yo era mi Nautilus hace unos pocos parches, es un personaje que me encanta, me encanta, y quizás para llegar a ser divertido traer algún gameplay de Nautilus jungla, ya veré. Pero bueno, a ver, estos son correcciones que han hecho al W y al tema de la E, se ha corregido la ralentización, tal, tal, para que tenga el valor adecuado. Y el valor adecuado también de la relación de poder de habilidad de la W, de los del escudito. Bueno, le han hecho nerfeo a Elise, que está muy rota, a Lee Sin, que bueno, la verdad es que sí que es verdad que con los cambios que hice en la jungla, Lee Sin estaba bien. Pero tampoco está tan, 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 bueno, sí, estaba rota. Leona, evidentemente, los mejores support, Morgana, el counter de casi todo puto campeón del juego, Kiyana. ¿La nerfea a Kiyana, en serio? Yo no sé, Kiyana no creo que estuviera tan, tan rota, no sé. Rumble más de los mismos sacos, y quizás si Urgot, bueno, si Urgot siempre toca las pelotas, y luego decir que estaba en la puta mierda, y seguiré estándolo. Es real, está un poco por debajo. Grapes, no me parecía mal jungla, sinceramente, pero bueno. Ekarin, la bramble, la bufara, algo, Nautilus, que le han hecho el cambio a la jungla, creo. Ryze, ahí está, Timo, bien. Timo es de esos personajes que a mí me gusta siempre jugar, porque es como Yasuo, es de esos campeones que, no sé, siempre me mola jugarlo, tío, me divierte, no sé. Luego será Finn y Shinged. A Shinged hacía mucho que no lo tocaban. Bueno, veamos a Zir. Se ruge el coste de la Q, vale. Arenas conquistadoras. Vamos, cara, menos mana. Vas a seguir siendo puta mierda, Zir. A ver, en parte está bien porque la Q, con la Q, porque es mucho, ¿no? Digamos que es la habilidad que más se utiliza para apocar y eso. Pero, le han bajado bastante mana, pero sigo diciendo que, bajo mi opinión, va a estar en meta actual, no. El E, se ruge la relación de daño al golpear de la forma araña. Ok, de la Q. Relación de daño al golpear en forma araña, 30% de pH a 20%, hostia. La Q es la del salto, ¿vale? Cuando estás en araña, saltas. Es un nerfeo. Le va a joder un poco el tema del burst que tiene Liz, pero aún así yo creo que Liz va a estar bastante rota en la meta, aún así, con el nerfeo este. Real, aumenta la armadura y el crecimiento de la regeneración de vida básica. Está teniendo problemas en todos los niveles de los juegos, eso sí que es verdad. Así que vamos a darle un pequeño estimulante. Va a tener más regeneración de vida, ha cenado 55 a 0,65. No está mal. Y armadura de 22 a 24. No está mal, pero sigo diciendo que en real, yo creo que en meta actual le falta algo. En comparación con muchos otros AECs, le falta algo. Y no creo que esto se lo dé, pero bueno. Un buff siempre viene bien. Graves, aumenta el crecimiento de daño básico de 3 a 4. Parece una tontería, pero... Este buff, a ver, es pequeño, es solo un punto y tal. Y diréis, guau, una mierda. No está alto mal, sobre todo en early game. Bien, tiene dificultades para despejar los acampamientos en la nueva jungla. Así que vamos a reforzar sus cartuchos. No creo que haga mucho en sí. Pero bueno, ya como os he dicho, todo buffo ayuda. Que en el momento la... Uh, le han cambiado cosas, este. Aumenta la relación de daño-ataque adicional de la Q. La Q ya sabéis, que es lo de la mierda esta. El circulito ese que crea. Bueno, la hostia que mete con la lanza en plan en círculo. Y aumenta la relación de daño de la E. Ok, la relación de daño, 70% del daño adicional a 75, ¿vale? Un 5% más, o sea, sé que hace más daño ahora con la Q, ¿vale? Es su herramienta principal de daño, quitando la carga de la E. Es como farmea, ¿no? Para farmear bien, carga devastadora. 50% del daño de ataque a 55, ¿vale? Ahora hace más daño. La relación de daño máximo, 100% de daño adicional a 110. Bueno, digamos que esto es para reforzar un poco más el midlet game, ¿no? Yo creo. Porque esto en relación al daño adicional que él tenga. Así que está vinculado más a eso. Pero vamos, aún así, ¿vale? No está mal el buffo este de Karim. Yo creo que va a estar en meta. Yo creo que ya de por sí está un poco dentro del meta, pero le hicieron un nerfeo muy contundente a la E. Creo que se fue un poco, no a la mierda, pero sí que bajó un poco. Pero bueno, con este buffo a lo mejor vuelve a estar un poco ahí. Yo sigo diciendo que Karim es buen jungla. Lee Sin, aumenta el enfriamiento de la E. Enfriamiento 8 o 9. Vale. Estos cambios que veis cuando... Por cierto, cuando veáis cambios muy pequeños en campeones, que digáis... ¿Vale? Es más que nada para los pro player, ¿vale? Para aquellas personas que son master challengers, que son ligas bastante más altas o juegan en modo profesional. Ahí ya sí que se nota. Un simple segundo es un huevo. Pero vamos, este nerfeo pues como que... Lee Sin va a seguir estando igual de roto en los bajos y en los medios va a estar igual de roto. Leona, se reduce el daño básico en la W. ¡Uh! Este nerfeo se lo merece. Está muy rota. Leona, tío, se mete. Te da de hostias. Es full tank y de repente en la W le te mete un hostión bastísimo. Cuando que ilusiona, claro, el eclipse. Daño básico 60-25-45. ¡Wow! 15 menos. Luego ya 80-115-200. Joder, pues en todos los niveles han bajado. Hostia, pues se va a notar. Seguirá estando rota, pero se va a notar. Maestro G. ¡Oh! Se reduce la relación de daño de la Q. Relación de daño del 100% del daño en 90. Se va a notar. Y un huevo además, ¿eh? Porque ya sabéis que sobre todo en late game estás tirando Q cada... ¿Cuánto? ¿Dos segundos? ¿Tres segundos? Como mucho. Y el estilo de WUHU es lo de que aumenta el daño verdadero del... Bueno, el daño de los básicos. Daño básico 20-30-40. 30-40-50. Vale, vale. Bueno. Vale, sí que es verdad que en... A ver, vamos a leer. A ver, el objeto mítico de G suele ser filo oscuro. Es que está muy rota en esa mierda. Lo que promueve un estilo de juego central en daño de la Q. Lo que reinicia el enfriamiento. Vale, aunque filo oscuro tiene sentido en ciertas situaciones. Lleva una experiencia de juego. Con pocas opciones de contrarrestarse y lo dejan de lo... Siento que sí tengo la garganta un poco... Llevo el día de hoy con la garganta un poco jodida. Aleja de lo que mejor hace. Trocear a enemigos con ataques básicos. Vamos a cambiar su posición de sitio para mejorar esas configuraciones. Vale, vamos. Que han nerfed a la Q pero han buffado la E. Le va a joder bastante porque en sí la E... A ver, está bien. Sobre todo a la hora de farmear y tal. Pero sí que es verdad que... A lo mejor puede tirar por otro tipo de build. Un poco más de velocidad de ataque. A lo mejor para rentarle un poco más el tema de la E. Y cuanto más básicos dé, si la E está potenciada, pues coño. Más rentable. Pero vamos. Creo que sí se va a notar este cambio. Pero bueno, llene los bajos para seguir enciendiendo el puto amor. Morgana. ¿Sobrece el daño de W contra monstruos no épicos? Joder, macho. Estoy hasta lo huevo de que cambien a Morgana a jungla. Sé que está muy rota, ¿vale? Por eso la hacen. Pero es que la suben, la bajan, la suben, la bajan, la nerfean. En plan, la buffan, la nerfean, la buffan. Llevan así, tío, no sé cuántos parches, tío. Quitarla en todo caso de jungla y ya está, bro. Daño contra monstruos, 185, 185. Es que seguía estando bastante rota. Tienen que hacerle más cambios hasta centrar un poco a Morgana a jungla. Nautilus. Inflige daño adicional contra monstruos. Ahora aguas revueltas. Infligen 150 daño adicional contra monstruos. Nautilus era un jungla viable hace muchas lunas. Hace un huevo. Hace un huevo. Por ahí yo lo jugaba en su momento. Vas a hacer un... Es más, lo jugaba a velocidad de ataque. Fuera de coñas. Jungla. Es más divertido. Vas a hacer un... Regancha al trabajo con mejor aumento de velocidad. Para rejejar los campanitos de área de efecto. Hay campanitos como los picuchillos o los lobos también. O los crocs incluso. Pero aún así no creo que Nautilus entre en meta actual de jungla. No va a ser como Morgana. Morgana es por el tema pasivo o lo W que es bestial. Es mucho daño de continuo y tal. Pero Nautilus... No creo que se juegue a jungla. Pero bueno. Oye. Al menos ahora se puede usar jungla y para decir. Eh. Yo juego jungla con Nautilus porque a Niel le han cambiado cosas. Vamos con Quillana. Se reduce la velocidad de movimiento adicional de la W. Vale. Menos velocidad. Velocidad de movimiento adicional. 5-7 tala. 3-5. Ostias. La han bajado bastante. 2% 2% 2% 2% 2% Todos los niveles 2%. Parece una tontería pero quizás sí se note. Este nerfeo va a ser muy 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 contundente. No mucho. Pero sí que es verdad que Quillana solo lo juega la gente que sabe jugar muy bien con ella. Así que la gente. O los OTPs Quillana. Opino. Vamos. Así que quizás sobre todo la gente de los muy altos y tal. O que sea Min Quillana. Este nerfeillo sí que lo va a notar un poco más. Pero vamos. Rammel. Se reduce el límite de daño al golpear desde la pasión contra monstruos. Vale. Hasta la jungla Rammel. Pues no me da cuenta. Será en los altos y tal. Porque ni puta idea. Pasión a titan de desguace. Vamos que ahora hace menos daño con la pasiva a la jungla. Vale. Me la suda. Rai. Se aumenta el crecimiento de vida básica. El crecimiento de vida de 98 a 110. Bueno. Estos buffillos están bien pues eso. Para gente de lo alto. En el bajo yo creo. No se ha notado una mierda. Senna. Wow. Le han cambiado un huevo de cosas. A ver. Yo era Min Senna hace poco. Se reduce el alcance de ataque adicional de la pasiva. Eso duele. Eso duele. La Q ahora progresa con letalidad. Vale. La E ahora otorga poder de habilidad cuando está camuflada. Esperada. Vale. Aumenta la relación de daño de la R. Guantelete de fuego escarchado. Se ha convertido en la configuración de apoyo de Min Ante de Senna. Es que ahora Senna se está jugando con las típicas runas de congelación y tal. Y luego con el guantelete. Y es un puto campeo. Vale. Porque encima la hace es medio tanque y termina quitando un huevo. Toca las pelotas a la bestia. Vale. Por eso lo han cambiado. Vale. Y tal. Aunque jugar con Senna tanque pueda ser divertido. Ahora mismo eclipsa otras opciones de juego de objetos. Y cancela su debilidad principal como campeón de daño frágil. Para mitigar esto vamos a darle de nuevo más poder a las configuraciones de apoyo. Con las que tradicionalmente ha tenido éxito. Letería y poder de habilidad. Y debilidad ligeramente. Aguantelete de llora. Es que el guantelete sí que es verdad. Que era el típico. Senna se convertía en el tipo de personaje que te da por culo a la bestia. Encima aguanta un huevo. Y dices. ¿Qué coño? Encima tiene un alcance bestial. Pasiva. Alcance de ataque adicional. Por cada 20 acumulaciones de 25 a 20. Pero de nuevo. Curación letal. La oscuridad lacerante ahora también progresa con el 100% o 160% de la letalidad. En early game a lo mejor no puede estar del todo bien. Pero a lo mejor luego en late game se nota un poco más. Maldición de la niebla negra. Velocidad de movimiento adicional. 20% a 20% más 1% por cada 20% de poder de habilidad. Sinceramente lo de la E me la suda un poco. No sé si le cambiarán un poco en plan la build a lo mejor. Pero no me termina de convencer mucho esto. Sí que han ido a enfocar la Senna full support al 100%. Y R de sombra. Relación de daño 50% de pH al 70%. Así que le han ido a hacer paquete de pies. Yo que sé. Algún que otro item como el incensario ardiente o cosas por el estilo. Bueno. No me mola mucho este cambio. Me molaba la Senna. Pero bueno. Sí que he tocado mucho los huevos. Será finalmente el escudo básico. El escudo básico propio. Y de los aliados de la W. Escudo básico propio. 70% a 150% a 75% a 225%. Al nivel 18% es un huevo. De 150% a 123% es un huevo. El escudo básico de los aliados. 50% a 150% a 150%. Vaya, no está mal. Pero sobre todo el escudo propio está bastante guau. Lo han subido bastante. Sobre el Let's Game. Vasquez y Serafín le han orientado más a Let's Game. ¿Vale? Para la calle central que seguramente sufría o algo. O si quedaba un poco detrás. Saco. Bueno, a ver. Se reduce la relación de daño del W. De la cajita. Se reduce la relación de daño del pH de la E. Uh. Wow. Wow. Saco daño de ataque. Está en buenas condiciones. Pero sus configuraciones de objetos de pH de la jungla y como apoyo son significativamente más fuertes. Es que Saco suponéis la risa. Así que le han bajado el daño de la caja del pH. Del poder de habilidad que tengas. Y la E del pH también. Vamos. Que lo quiero orientar solo full 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 AD. Sí o sí. Compíate full AD. Saco. Porque AP ya no renta tanto. Vale. Sin quedar el enfriamiento de la E progresa con los niveles de la habilidad. 10 segundos a 10. 9 tal. A ver. Esto no está del todo mal. Pero vamos a leerlo. Pero vamos. Ahora el enfrentamiento de lanzar progresa con el nivel de la habilidad. Para que tenga más opciones en las pilas hacia el final de la partida. Estos cambios como os he dicho. Estos pequeños cambios también. Vale. No está mal. Pero es más para los altos y tal. Aún así tampoco creo que Sin Geth con estos cambios vaya a ser el puto amo. Timo. Se reduce el enfriamiento de W. Ay hijo de puta. Enfriamiento. Vamos. Con el que corre más. 17 a 14. Pues quizás sí se note. Y sobre todo en fase de líneas. Pero este cambio. Timo está en la mierda. Tiene muy mal win rate ahora mismo. En el a bajos puedes aprovecharte contra aquellos campeones. Tú eres a distancia. Ellos a melee. Les das por culo. Pero aún así Timo. Yo creo que está muy fuera del meta. Sinceramente. Y con este buffo va a seguir fuera del meta. Urgo. Se reduce la duración de daño modificado. Modificado. De los W. De los últimos niveles. W. Por relación de daño modificado. 20. 24. 20. 23. 5. 7. 22. Y al final 36%. 34. Vale. Es un nerfeo. Yo. Este nerfeo. Parece una tontería. Pero yo creo que sí se va a notar. En Urgo. De este nerfeillo. Pero ala. Te jodes. Es que odio a este puto gordo cabrón. Lo odio mazo tío. Odio a este champ. Vale. Objetos. Objetos para tanques de la calle superior. Charco de zarzas. Menos armadura eliminada. El daño reflejado del charco de zarzas. Ya no progreso con la armadura adicional. Uh. Toma nerfeo eh. Requisito de vida máxima. Tiene 1000 de vida. 1100. Oh. Ahora pide menos. Es que sí que es verdad que la Warmon no se la pide a nadie tía. No sé que vayas con mundo. O con champs así. No se la pide a nadie. Vaya el guardián. 0.5% de vida máxima. 5 más 0.35. Vale. Ya de por si entonces tiene 5. Más ya el 0.35. Vale. La descripción ahora muestra del daño bloqueado. Bueno. De como una roca. Vale. La han buffado el guardián este. El prosagio de Ruan Duin. 0.7% de vida máxima. 5 más 35. Vale. 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 La relación de la vida máxima. Le dan más vida pero la han nerfeado. Vale. Curación de hielo. Lo mismo, ¿no? 5 tal a 7 más. 0.35 de vida máxima. Reducción de la velocidad de ataque de enemigos por caricia infernal. 15% a 20%. Sí que es verdad que la curación de hielo se está usando menos. Quizás se está usando más otros ítems. No está mal. Este contra ADS. Mi perro. Este contra ADS pues le hace mucho contra Ruan. Hacía de piedra lunar. Support para curar. Poder de curaciones y escudos por segundo. De tal. 4% a 6%. Hasta un 20%. Hasta un 30%. Está bien esto. Esto está bien. Porque este ítem se está dejando de usar. Cuchilla negra. Reduce la acumulación. Vale. Reduce la armadura. 4% hasta un 24%. A 5%. Hasta un 30%. 6 acumulaciones. 6 acumulaciones. Vale. Wow. Oye. Pues campeones como Darius. Qué asco. Darius o Wukong y tal. Se van a ver bastante beneficiados por cuchilla negra. Es que este ítem se ha dejado también de usar. Y yo sigo diciendo que es el counter de todo tanque. Vale. Si eres AD. Sobre todo si eres off tank. Este ítem es primordial. Si te sale contra algún que otro tanque. De agarrador divino. Más de lo mismo casi. 10% de vida máxima de objetiva. 12% de vida máxima. Vale. Le han buffado para hacerle para joder más a los tanques. Curación de ojo encantada. De 50% a 65%. Para campeones cuerpo a cuerpo. Y para distancia un 40% de 30 a 40%. Oye. Pues. Este buffo. Interesante. Guantanete fuego escarchado. A este. Wow. A ver. Realización de vínculos de usuario a distancia. Por lo de Senna. Este cambio ha sido más que nada por la puta Senna. Con esta build que estaba rotísima. 25%. 12,5. Wow. Hostias. Hostias. Se me da un huevo. 25. Joder. Un huevo. Hostia puta. Loco. Eh. 4%. Bueno. Más 4% por cada 1000 de vida. Más 2%. Wow. Y otro. Wow. Nerfeada. A lo bestia. Enfermamiento de vínculo de nieve. Para usuarios a distancia. Cuatro sombras a 6 segundos. Otro nerfeo. Vale. Siento el parón, chicos. Un nerfeo de la hostia. Evidentemente. Solo es para campeones a distancia. Lo han hecho por Senna. 10%. Y luego, bueno. Mejoras que Deon. Que es lo mismo. Pero con lo de On. Bastón de agua fluida. Es mejora propia y aliados de rápidos. 20-40 de pH según el nivel. Eh. 4 segundos. 20-25-25. Está bien. Más. Estas cosas las hacen en plan a lo. Píllate a Senna tirando a pH. Please. Más support. Please. En plan. No. No tan. Pero aún así. Senna va a ser letalidad. No creo que cambie. Además. Es que Senna. pH. Pues. Vale. Está bien por el tema de la E y tal. Pero. No me convence. Colmigo de serpiente. Este ítem es que no usa nadie. Tío. Se usa con muy pocos ítems. Asesinos. Asesinos físicos. Super para los campeones a distancia. Resulta decepcionante. Uh. Reducción del escudo. Chivas escudos para usuarios a distancia. Joder. Están jodiendo a los usuarios a distancia. Es que muchos usuarios a distancia se veían muy potenciados por ítem como este o este. Entonces. Que se jodan. Y es que esto me da pereza. Lo leí vosotros. Yo vi a cuchillas. Esto es interesante. Enfriamiento 8 a 12 segundos. Guau. Va a hacer una tontería. Pero hostias. Hostias. Este en el feillo. Pega un poco. Trega de galletas. 30 horas. 5 de oro. What? Se han vuelto imprescindibles a la escena profesional. Vale. Para. Charingers y eso. Tanto en las calles como en la jungla. Estos sabrosos aperitivos. Pretendían ayudar al aguante en las calles. En lugar de. De que se vendan en la tienda. Para sacar dinero constante y sonante. Porque lo han hecho más que nada. Para eso. Vale. Coste de venta. Para que no vendáis las pociones. Las galletas y os las comáis hijos de puta. Que os las regalan. Vale. Para eso. Actualización en la tienda de juego. Miradlo vosotros. Cambios en equilibrio. Un bardeo de alnexo. O lo leí vosotros. Corrección de errores y cambio de calidad. O lo leí vosotros. Próximos aspectos. Ya os traje un vídeo sobre los aspectos. El de Morde. Tío. Está. Es que está. Muy. Muy guapo. Y estos son cromas. Tío. Hostia. Los de Renekton. Monan un huevo. Se juegan y no me gusta. Los de Morde están chulis. Hostia. Los de Renekton. Es que la skin de Renekton. Está también guapa. Porque la de Morde. De todas estas. Las que más me rentan. Morde. 100%. Y la de Renekton. Tío. Está muy guapa. La de Silas. No me convence. La de Proyecto Varus. Nah. Y la de Sejuani. Nada. Y la de Sena. Pues para eso te pillas la de fuego. Que mola. 85.000 veces más. Así que nada chicos. Comentadme. Dejadme en la descripción. ¿Qué opináis? De la descripción. En los comentarios. ¿Qué opináis? ¿Vale? De estos cambios que han hecho. Que os han parecido también. Mierdas. Y en la descripción. Tenéis mi canal de Twitch. Como participar en el sorteo de RPs. ¿Vale? Por si alguno quiere participar. Y con ello también. Si queréis un quad privado. Porque os habéis quedado. Estancos en el elo. No podéis subir y demás. Pues me contactéis por ahí. ¿Vale? Por Instagram. Por Discord. O incluso por los grupos de WhatsApp. Que tengo del canal. En la descripción. Tenéis toda la información. Y pues nada más chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente.